Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron una tercera reunión de evaluación por el restablecimiento paulatino del servicio de transporte público en Taxco. En este encuentro que fue privado, las autoridades consideraron que hay 60% de unidades del transporte público en Taxco que están prestando el servicio tanto en la zona urbana como rural. El titular de la Dirección de Gobernación Estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, apuntó que se mantiene la coordinación para generar nivel de confianza entre la sociedad. Las autoridades realizaron una inspección a los puntos estratégicos de vigilancia en la ciudad, donde se localizan las fuerzas federales y estatales. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.